Yey, yey, tatua Y aquí Riusplay En un nuevo gameplay de GTA V Y estamos con el Mario Con Mondingas y con Invictor Hola chicos Vamos loco Hoy hemos venido a una carrera Uh Y lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer ahora mismo es ir con los Paracaidas a por un coche Porque no tenemos coche ahora mismo y tenemos que ir a por un paracaidá Oye Victor Ah, pero que Víctor ha tirado para abajo del tirón No ha abierto ni el paracaídas El tonto, míralo Es verdad, es verdad Estamos como en el mapa del Toy Story, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí, el Toy Story me encanta Mira, voy a caer en el 1, Rius Estamos Corre, corre Odio mi vida Vamos, vamos Vamos a esperar, vamos a esperarlo Que malos son Corre, corre, corre Hay un problema que yo estoy mamadísimo Es verdad que el corre más que nosotros El corre más que nosotros El corre más que nosotros Te has dado cuenta Que ratas que no nos esperan Sí, claro, pa' perder Pa' perder te voy a esperar No, me voy a cansar aquí Esa pizza, esa pizza Esa pizza que me he comido No, no puede ser Aquí, aquí está mal coche Mira, ostras, qué cochazo Ahora sí Qué épico Ahí está Ostras Voy pa' arriba Ahí estamos Eh Ostras Ostras, el mondongo Ostras, el mondongo Que así me choca Cuidado con Víctor Que va full gas Va full gas Sí, Víctor va fullísimo No 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 Venga, hasta luego No caño No La decepción La traición, amigo He cogido el checkpoint Ah, lo he cogido Cuidado, eh, cuidado Ahí va, ahí va, ahí va el Víctor Ahí va el Víctor, mira el Víctor, mira el Víctor Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tuyo No Y le hago llegar Y hago que mayo llegue He hecho que mayo llegue Ah, bueno, mira, me quedo el checkpoint Me quedo el checkpoint Me quedo el checkpoint sin hacer nada Sí, sí, sí Eh Eh Eh, está flotando A ver, a ver Vuelan Víctor ¿Están hackeando o qué? ¿A qué, papo? Salto muy largo, muy largo, muy largo el salto Hasta luego, Víctor ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tonto? ¿Qué es esto? ¿Quién es el que va por ahí volando? Es Víctor, es Víctor, es Víctor Yo, yo, era yo ¡Uto, mira! Ah, que es Víctor, es Víctor Es Mondongo ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¡Se ha pasado, Mondongo! Toma ¡Eh! ¡Toma atrás! ¡No! Y llega Y llega ¡A dónde llega? Ah, en verdad ha llegado Y ha llegado Le ha ayudado a llegar Es que soy tontísimo ¡Me he pasado de mayo! De la, de la tostadora Ah, no, es una batidora Yo me, yo, sí Yo me, yo ¿A dónde es? ¿Aquí o qué es? No veo ¿Habéis cogido el checkpoint de arriba? No, no veo ¿No habéis cogido el checkpoint de arriba? ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis el checkpoint de arriba? ¡Claro! A ver, ¿cómo saltáis? ¡Ulo! El Mondongo lo ha hecho, el Mondongo lo ha hecho, ¿eh? ¡Vamos! A ver, Víctor y Mayo Mira, me voy a quedar aquí en medio ¡Ay, sí! ¡Ostras, el Bayos! ¿Y el Víctor? ¡Y ahora, eh! ¡Vamos, vamos! Muy buena, vámonos ¡Ostras! ¡Ja, ja, 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 ja! Por aquí, por aquí ¡No! ¡Pero Mondingas! ¡Eh! ¡Nos cambian de coche! ¡Nos cambian de coche! Pero en primer lugar de Rios hay que apurarnos, pa' qué Hay que apurarse, hay que apurarse pa' ganarme, sí, sí Me voy a ganar yo, me da igual ¡No! ¡No! ¡Qué me he pasado! ¡Qué me he pasado! ¡Qué me he pasado! ¡Pero, pero, Víctor! ¡Que no te has cambiado de coche! ¡Aquí te da la vuelta! ¡Aquí me gusta este, papu! ¡Vamooos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te tienes que cambiar de coche, tonto! ¡Que no se me ha cambiado! ¡Yo que sé! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! He intentado chocar al Víctor Y me doy pa' abajo Podría ser el fin del hombre araña ¡Uuuu! ¡Está pasando! ¡Uuuu! ¡Ostras, papu! ¡Uuuu! ¡Pero, ¿qué haces? Oye, ¿y Víctor dónde estás? ¿Ha ido ya pa' allá? Es que, no, me acabo de dar cuenta Que me faltaban 20 checkpoints ¡Ah, que te faltaban 25 checkpoints, ¿no? Sí Y por eso no te ha cambiado el coche ¡Qué guapa ha estado esa, Mayo! ¿Cómo que es guapa? ¡Mayo, a un lado! ¡Mayo, a un lado! ¡Anda, ya me fui a un lado! ¡Lo siento! ¡Uuuu! El Víctor, pero eres un paquete El Víctor es un paquete No, no tiene ni idea de jugar En la carrera, yo no En todos los juegos es lo mismo ¿Qué? No hay solución, papu ¡Pero, ¿dónde va el mondongo? ¿Dónde va el mondongo? ¡Activar turbo! A ver, mondingas, mondingas Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar a ver si viene esta gente ¡Ahí viene! ¡Mayo, no! ¿Dónde vas, loco? Abajo ¿Dónde me senté, guacho? No, guachín Está tirando de freno a mano Víctor ahora Y vuelve a bajar ¡Víctor, lento, lento, lento! ¡Vamos, Mayo, vamos, Mayo, tuyo! ¡Pipa, pipa! ¡Lento, lento, Víctor! ¡Vamos, Mayo! ¡Vamos, Mayo! ¡Viene los dos juntos! ¡Viene los dos juntos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Y volarán! ¡Y voló! ¡Y otro! ¡Eh! ¡Vito, no ha llegado! ¡Eh, no! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Vistos, eh, para abajo! ¡Está aquí, está aquí, Mayo! ¡Ah, se ha cogido el checkpoint! ¡Ah, han agarrado el checkpoint! ¡Eh, que nos adelantan! ¡Qué tramposos! ¡Ayú, ratones! ¡Vamos, cambiate el carro! ¡No, pero! ¡Ah, jajajaja! ¡No, vengo el paquete de coche! ¡Mayo, asqueroso! ¡Eh! ¡Ey, este coche de caca! ¡No, a mí me gusta, eh! ¡Está guapo! ¡Este coche es culero, mira! ¡Toma! ¡Qué culero! ¡Toma! ¡Toma, venga! ¡A otra! ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¡Rius, como que te estás cayendo, Papus! ¡No, loco! ¡Pero qué hacéis, tontos! ¡Eh, has visto! ¡Eh, de nada, Víctor, eh! ¡Te estoy llevando! ¡Daciar! ¡Papu, ves! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto qué es, Papus! ¡Ah, que hay que dar la vuelta! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Vamos de regresar todos! ¡Vámonos todos, Papus! ¡O sea, que el último ahora es el primero! ¡El último ahora es el primero, exactamente! ¡Woo! ¡Eh, pero! ¡Qué haces, Mayo! ¡Pero, ¿por qué haces al culo de Rius? ¡No para, no para, no para, no para el pito de este pesao! ¡Pero si sois vosotros que no me dejáis! ¿De qué? ¡Pero qué haces, pesao! ¡Que nos ha adelantado el Mayo, tonto! ¡Y mondongo! ¡Y no puede, y no puede acceder! ¡No sube, esto! ¡No gire, no gire, no gire, no gire! ¡Y sube para arriba! ¡Papu, les voy ganando, paquetes! ¡Vamos, que os pesa el culo! ¡Qué asco de gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, que Mayo está haciendo trampas! ¡Apare! ¡Eh, aquí para dónde es! ¡No sé para dónde es! ¡Eh, mondongo! ¡Ahí estoy! ¡Vamos! ¡Girad, girad, no! ¡Mera mal, eh! ¿Dónde es? ¡Para aquí, abajo! ¡Ah, es por aquí! ¡Abajo! ¡Ahí estamos! ¡Eh, pero chicos, que madre mía! ¡Voy el último! ¡Voy primero! Es que es un paquete, Rius. ¡Sí, sí! ¿Sabéis lo que pasa? Que no es como empieza, sino como acaba. ¡Es por arriba, es por arriba! ¿Por arriba? ¿Qué hablas? ¡Qué tramposo! ¡Es aquí abajo! ¡Es por el avión! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Hay que subirlo al avión! ¡Venga! ¡Al avión! ¡Sí, claro! ¡Venga, vamos! ¡Aaah! ¡Buenas noches! ¡Ostras! ¿A dónde va? ¡Vale, por ahí no es, amigos míos! ¡Yo estigo al río! ¿Y es que? ¡Ah, si es por aquí! ¡Eh! ¡Ha explotado un coche! ¡Ha explotado un coche! ¡Por ahí no es! ¡Yo, por ahí no es! ¡Ya vi yo también! ¡Sí, que es por aquí! ¡Está el chippoint! ¡Está el chippoint! ¡No sabía que había palomitas! ¿Palomitas? ¿De maíz? ¿Has explotado? ¡No, ¿qué haces? ¡Toma! ¡Venga, a tu casa! ¡A tu casa! ¡Pero mira el Víctor este, tú! ¡El Víctor aparece de la nada! ¡En plan de vega, hasta luego! ¡El Víctor aparece de la nada! ¡Vapu! ¡Eh, te cambio de coche! ¡Eh, cambio de coche! ¡Cambio de coche! ¡¿Cuál es?! ¡Quiero ver qué coche es! ¡Ostras, el centorno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, Víctor! ¡Te has sacado un chippoint, creo, eh! ¡Creo que no, Rius! ¿No? ¡Vaya, no ha colado, ¿no? ¡Creo que sí, eh! ¡Creo que no, Rius! ¡Qué pesado el Víctor! ¡Lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Yo digo que el Víctor está caqueando, pavo, porque ya va en primer lugar! ¡Sí, claro, cuando voy último, soy un manco, y cuando voy primero... ¡Venga, cuando voy, que pesado! ¡No se mueren nunca esta gente! ¡Vamos, vamos! ¡Esperate, que voy a por... ¡Esperate, que voy a por Víctor! ¡Que le he pillado el rebufo a que le he pillado! ¡Víctor! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh, es por encima! ¡Es por ahí! ¡Lul! ¡Lul! ¡Vamos, loco! ¡Uuuu! ¡Ostras! ¿Qué me ha pasado? ¡No llegué al Chepoy! ¿No llega hasta el Chepoy? ¡No llegué al Chepoy! ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale, hay que ir de Diana! ¡Hay que ir de Diana en Diana! ¡El montongo me ha ganado! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué pesado, qué pesado el Víctor! ¡Oh, ok, estoy! ¡Pues primero! Sí, pero no por mucho tiempo, Víctor. ¡Hay un aro, hay un aro! ¡A ver, que no me dé el aspa, que no me dé el aspa, que no me dé el aspa! ¡Me ha dado el aspa! ¡Me ha dado el aspa! ¡Es que soy un paquete! ¡Es que soy un paquete! ¿Qué pasó, Rius? ¿Qué pasó? ¡Me ha dado el aspa! ¡Me ha dado el aspa de los molinos! ¡Vamos! ¡Ahora estoy bien! ¡Pero el Víctor, ¿dónde está? ¡El Víctor va ganando! ¡Otro, otro, otro que me va a ganar! ¡Otro que me va a ganar! ¡Se gano, Rius! ¡Se gano, Rius! ¡No lo vas a poder, paquete! ¡No lo vas a poder! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta luego, Mayo! ¡Hasta luego, Mayo! ¡Adiós, a tu casa! ¡Hijo, hijo de pollo! ¡Hijo de pollo! ¡Oh, no! ¡Curri! ¡Me he dado, Rius! ¡¿Qué haces el Víctor?! ¡¿Qué haces el Víctor?! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo odio! ¡Lo odio con todas mis fuerzas! ¡Pero con todas! ¡Y cada una de ellas! ¡Hola, Rius! ¡Hola! ¡Qué ha ganado! ¡Qué ha ganado! ¿Dónde está el Mayo? ¡Ahí está delante mí otra vez! ¡Otra vez la carrera, 바�bu! ¡Te vas a salir! ¡Qué ha ganado! ¡Te vas a salir! ¡Te vas a salir! ¡Te vas a salir! ¡No! ¡Sí! ¡Vale! ¡VAMOS! ¡no! ¡No puede ser! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Salta, Rius! ¡Salta! ¡He saltado, he saltado! ¡TOMA! ¡Mira, Víctor! ¡Mira, Víctor! ¡Mira, Victor! ¡Voy a ganar, Babu! ¡Por tonto, por tonto! ¡He ganado, Papus! ¡No! ¡Gano yo! ¡Gano yo! ¡Gano yo marcha atrás! ¡Gano yo marcha atrás! ¡No! ¡Noooooo! ¡Maldito Víctor va a ganar marcha atrás! ¡No puede ser que es el tercer lugar, Papu! ¡Noooooo! ¿Quién quedó en el último? ¡El Mondongo, míralo! ¡Mira el Mondongo! ¡Estoy disfrutando del ambiente! ¡Vamos, Mondongo! ¡Tú puedes! ¡Pero sube para... Yo creo que ya acaba el video, Rius, porque es que da pena, pobrecito. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué asco de ti! ¡Yo te odio, Víctor! ¡Eres el peor! ¡Ya no se va a la revancha! ¡No te preocupes! ¡Sí, sí, sí! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este video. ¡Dejad un pedazo de like! ¡Nos vemos! ¡Mira qué asco el Víctor como baila! ¡Adiós! ¡Vamos, loco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tip, to, ti! ¡Tip, to, to, ti! ¡Suscríbete al canal!